Palacio de Hierro Club, karaoke los viernes, gran final 19 de mayo, jueves, hora feliz, domingo, bellas damitas, sábado, diversión asegurada Los invitamos al Palacio de Hierro Club, tendrán diversión garantizada Palacio de Hierro, salón de eventos, el lugar ideal para tu boda, 15 años, bautizos y cualquier evento social Llama ya para reservar tu fecha, Palacio de Hierro Gracias por ver el video